Comprar un terreno que se encuentre en un ejido puede resultar atractivo por su bajo costo. Sin embargo, en ocasiones son más los problemas que trae consigo que los beneficios. Antes de desembolsar, asesórese adecuadamente. El ejido primero fue criado para repartir en aquellos tiempos lo que eran los terrenos de sembradío a las personas que de una otra manera las estaban trabajando. A partir de la ley de 1992 ya los terrenos de origen social o terrenos ejidales como lo conocemos, terrenos ejidales, ya se pueden transmitir. Hay procedimientos que la propia ley señala. La propia ley de la reforma agraria señala los procedimientos que se deben de llevar y también se hace a través de programas de la CORE, que es una institución federal que se encarga de regularizar los terrenos que son de origen ejidal o de origen comunal. La reventa de terrenos o las invasiones son algunos de los problemas más comunes en este tipo de tierras. Un ejemplo de esta situación es lo que viven en el predio de la Providencia en el ejido de Tezistán. Y efectivamente hubo una parte ahí en lo que corresponde al CORE de la Providencia, en los cuales la persona prácticamente actuó de mala fe. O sea, actuó de mala fe, hizo una reventa más o menos como de 15 terrenos, pero también lo que nosotros les hemos comentado a las personas que vienen. Lo que pasa es que a veces la gente compra por fuera, no viene aquí a la oficina. Y viene ya cuando compró, no cuando va a comprar. Porque muchas veces les venden personas que no están autorizadas o que no son los dueños, pero si son los ejidatarios. Ellos siempre se responsabilizan de las ventas que hacen con la autorización de la mesa directiva. Es importante que si piensa adquirir una propiedad ejidal, reciba la autorización del comisariado ejidal para no llevarse desagradables sorpresas. Y consultar en dependencias como CORE y la Procuraduría Agraria para certificar que los propietarios se encuentren acreditados en el Registro Agrario Nacional. Bueno, yo sugiero que la persona que adquiera un terreno ejidal, primeramente arregle su documentación. Lo que pasa es que por necesidad, las personas que son de escasos recursos económicos adquieren esos terrenos, que les llamamos terrenos irregulares. Que principalmente son de autoconstrucción, las personas van construyendo su casita poco a poco y se despreocupan por completo de la documentación. Y muchas de las veces hacen construcciones valiosas. Yo sugiero que las personas que adquieren, sí se pueden adquirir, ¿verdad? Aunque sea en forma irregular en un principio y posteriormente que se preocupen por regularizarlos. Los podemos regularizar a través de los procedimientos que la propia ley los señala. Por ejemplo, el ejido está facultado para transmitir parte de los terrenos, pero hay que cumplir con requisitos. Por ejemplo, que se haga una asamblea, la asamblea de ejidatarios autorice esas transmisiones o esas ventas, donaciones, sesiones de derechos o cualquier cuestión. Entonces, la gente que adquiera un terreno ejidal, que se preocupe cuando menos que la mesa directiva les firme un documento donde le transmitan sus derechos. Los llamados terrenos irregulares, como también se les conoce a las propiedades ejidales, en muchas ocasiones atraviesan por varios problemas en cuanto a la falta de servicios básicos como agua, drenaje, luz y transporte público, situación que afecta a los habitantes de estas colonias. Los servicios es obligación de que los proporcione de primera mano el municipio. Si son servicios de agua, drenaje, ya si son otro tipo de servicios más fuertes que donde hay erogaciones, pues de todas maneras el municipio es el que está obligado a proporcionarlos. En este caso, luz, empedrados, calles, todos los servicios los debe de proporcionar el ayuntamiento, independientemente de que sea un terreno irregular. Muchas de las veces el ayuntamiento se niega a proporcionar los servicios porque dice que son terrenos irregulares, que son terrenos equidales y que no están legalizados. Pero eso es nada más una justificación o bien muchas veces no tienen la capacidad económica para proporcionar los servicios. Pero los ciudadanos de primera mano sí tenemos que ocurrir al municipio para que se nos den los servicios. Si usted tiene problemas con algún terreno ejidal, la Universidad de Guadalajara cuenta con asesoría gratuita en esta materia. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla.